La segunda hija de los reyes de España decidió su futuro. La ausencia notoria de la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 15 años, durante la despedida al hermano de su abuela, Constantino de Grecia, el pasado 10 de enero, generó un sinfín de especulaciones y rumores respecto a cómo es la relación de las hijas del rey Felipe y la reina Leticia con sus familiares directos. Pero, pese a las habladurías, la única razón que tuvieron para no viajar a Grecia fue su rendimiento académico. La futura reina de España y su hermana son dos jóvenes muy dedicadas a sus estudios, aunque, con ciertas diferencias marcadas en ellas que se pudieron notar desde muy pequeñas. A la primogénita de los reyes le fascina dedicar su tiempo de ocio a tocar instrumentos, mientras que a la descendiente menor de sus majestades le interesa demasiado el mundo tecnológico. Pese a que son muy distintas en muchos aspectos, la infanta Sofía seguirá los pasos de la princesa Leonor, ya que de acuerdo al comunicado emitido desde la Casa Real, La joven estudiará bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, donde se encuentra ahora la heredera al trono cursando su segundo año. Sus majestades los reyes anuncian que su Alteza Real la Infanta Sofía, al igual que la princesa de Asturias, cursará el programa de estudios del Bachillerato Internacional de la Institución Educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido. La infanta Sofía también se ha sometido satisfactoriamente a todo el proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, UWC, eso sí, a diferencia de la princesa Leonor, La segunda en la línea de sucesión al trono llegará a la institución teniendo cierto conocimiento acerca de la cotidianidad y actividades del establecimiento, debido a que su hermana la mantendría informada constantemente. De hecho, los relatos de sus vivencias en el internado habrían sido lo que la animaron a decantarse a estudiar fuera de España. Otro punto a favor para la Infanta Sofía es que no deberá ausentarse obligadamente del colegio, puesto que no tiene las mismas obligaciones que la primogénita del jefe de Estado, quien en determinadas oportunidades debió dejar de lado sus compromisos académicos para estar presente en ciertos eventos puntuales marcados en rojo en la agenda real. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.